Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Al corte de este 5 de septiembre, las autoridades de salud informaron que no se registraron fallecimientos por COVID-19 este domingo en Barranca Bermeja. Con esto ya son tres días consecutivos de no presentarse muertes por este virus en la ciudad. Seis fueron los nuevos casos registrados en tres mujeres y tres hombres. Trece personas más lograron recuperarse satisfactoriamente. En total, 111 son los casos activos en el distrito. 25 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. 77 hospitalizados. Nueve se recuperan en sus casas y 823 las muertes presentadas a la fecha. Para que los casos no aumenten, las autoridades invitan a la comunidad a no bajar la guardia y hacer uso adecuado del tapabocas, hacer distanciamiento social y lavar constantemente las manos para que así se puedan evitar más contagios en la ciudad. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja.